El abogado Sergio Massa, designado como nuevo superministro de Economía de Argentina, es un verdadero equilibrista dentro de la feroz interna que divide al frente gobernante y ahora tendrá el desafío de lidiar con los grandes problemas macroeconómicos del país en un clima político y social caldeado. Massa ostenta la titularidad de la Cámara de Diputados y es tercero en la línea de sucesión presidencial en Argentina, pero es además el líder del Frente Renovador, el tercer sector con mayor peso dentro del oficialista Frente de Todos, donde el poder está disputado entre el ala kirchnerista que responde a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y el sector del peronismo más moderado alineado con el presidente Alberto Fernández. Massa, de 50 años, creó el Frente Renovador como un espacio de corazón peronista y cerebro modernista en 2013 de cara a las elecciones legislativas de ese año en las que ganó una silla como diputado, ya en abierta oposición al entonces gobierno de Cristina Fernández del que había sido un actor relevante. Ingresó en la arena política a los 17 años como militante de la Liberal Unión del Centro Democrático que a comienzos de la década de 1990 fue absorbida por el peronismo bajo el gobierno de Carlos Menem. Tras la severa crisis económica que afectó al país a finales de 2001, otro presidente peronista, Eduardo Dualde, le designó director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, a cargo del Sistema Estatal de Jubilaciones. En 2005 fue elegido diputado nacional pero renunció a su escaño para seguir al frente de la ANSES a pedido del entonces presidente Néstor Kirchner. Asumió como alcalde del municipio bonaerense de Tigre, pero dejó ese cargo en julio de 2008 al ser convocado por la presidenta Cristina Fernández para ocupar la jefatura del Gabinete de Ministros. De tono moderado y buen vínculo con los empresarios, ha tenido buena relación tanto con la vicepresidenta como con el jefe de Estado, quien en los últimos dos viajes al exterior, la Cumbre de las Américas en Estados Unidos y la Cumbre del G7 en Alemania, sumó a Massa a su comitiva. Y ahora es el encargado de reemplazar al frente del Ministerio de Economía a Silvina Batakis, quien había asumido el cargo el pasado 4 de julio en sustitución de Martín Guzmán, un hombre cercano a Alberto Fernández, que renunció cansado de las críticas de Cristina Fernández a su gestión económica. Massa toma las riendas de una economía que el año pasado logró recuperarse 10,4% tras tres años de severa recesión, pero que este año ha perdido vigor en medio de un complejo escenario global y con una elevada inflación que el país arrastra desde hace años, pero que se ha acelerado en los últimos meses.